Una sucursal de ahorro y préstamo fue asaltada por dos hombres. Las autoridades lograron detener a un sujeto y uno más escapó pero lograron recuperar el monto de lo robado. El reporte se recibió a las 3.50 de la tarde de que en la colonia Loma Bonita, en una caja popular, dos personas llegaron y asaltaron con armas de fuego. En ese momento se encontraban trabajando en la sucursal siete empleados y además estaban dos clientes realizando operaciones personales. Uno de los hombres armados fue capturado en cuestión de minutos, sin embargo el otro escapó, se fue brincando de casa en casa y hasta las 5 de la tarde continuaba el operativo para intentar localizarlo. Luego de recuperar el dinero para poder detener al otro responsable, los elementos de seguridad pública cerraron las calles de Costa Rica y Mariano Escobedo hasta la calle María de la Luz, por lo que se interrumpió la circulación vehicular. Sonido de la Cámara 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 de la Cám